La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento, pida su cita presencial o virtual 350-3160-873, bostonmedical.com.co El rodeo escenario tradicional del golf y del tenis de campo solicita a la alcaldía que se les permita regresar a las prácticas de estas disciplinas teniendo en cuenta que tienen lógica de autocuidado por el distanciamiento de sus deportistas. La ausencia de socios que practican golf, tenis de campo y otras disciplinas tienen al borde de la quiebra al Club El Rodeo de Medellín. Al no tener caja, al no poder operar, entonces ¿qué vamos a hacer? Y a eso agrégale un poco también de deserción de los socios, hay algunos que no aguantan. El Club El Rodeo es una entidad con más del 70% de actividad deportiva y ahora solo necesita del permiso de la alcaldía para retornar a las disciplinas que cuentan con la normatividad estipulada. Ya estamos pues acudiendo casi que rodillas a la alcaldía para que nos atienda este grito y que no es solamente un privilegio nuestro sino de todos los clubes. Incluso la ausencia del golf en este escenario tiene a más de 200 cadis sin empleo desde hace cinco meses. Son 220 cadis, 220 de la periferia, personas con muchas dificultades que de golpe se quedaron sin qué hacer. Ellos viven de las propinas que les damos aquí en el club. Los golfistas socios del club son conscientes de la situación y tienen su propia estrategia. Esto es un campo muy amplio, aquí no estamos en una multitud, esto es muy generoso en espacio. Entonces las personas pueden estar a 3, 10 metros de distancia. El rodeo, al igual que el campestre y el country club, no tienen permiso para operar en Medellín, a diferencia de otros clubes del departamento y de otras ciudades que ya trabajan bajo los protocolos establecidos. Cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado para llegar cada vez más lejos, vamos juntos. Grupo Logístico Coordinadora. Grupo Logístico NV